Buenos días, Colombia. Buenos días, Latinoamérica. Qué gran placer poder compartir esta presentación que hice con motivo de una invitación que me hicieron la semana pasada, pero la señal se cayó por alguna u otra razón y por alguna u otra razón tampoco los organizadores me avisaron como debería ser haberme llamado para poder rectificar esa situación. De todas maneras decidí yo reempezar esto de cero y podérsela hacer llegar no solamente los amigos que estuvieron presentes en esa presentación, sino también que ellos se la hagan llegar a todos aquellos que no pudieron verlas. Sin el cáñamo el mundo no hubiera alcanzado muchas de las tecnologías, muchas de la alimentación que se requirió para que los humanos llegáramos llegáramos a desarrollar nuestras capacidades de todo tipo a nivel universal. En tiempos más cercanos, sin más allá de recordar qué grandes logros se han podido hacer con el cáñamo. Los europeos no pudieron haber navegado los océanos del mundo ni haber llegado a a las Américas porque todos los las velas, las ropas, las cuerdas eran hechas de cáñamo. Inclusive hasta finales del siglo eh pasado muchos del siglo diecinueve muchos de estos eh elementos todavía estaban vivos en la en la en el mundo pues. Hay hay eh 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 como pueden ver aquí en la presentación de la mano izquierda hay testimonios de la del del uso del cannabis para todo tipo de 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 ceremonias y y de alimentación como estamos viendo ya también acá. La primera biblia del mundo fue eh hecha en en papel de cañamo y la constitución de los Estados Unidos también fue impresa en cañamo. Mi nombre es Ramón Granado, yo soy ingeniero civil, soy ingeniero ambiental, y y también tengo una carrera de en gerencia de proyectos y y de planificación y control de proyectos de más de eh treinta y dele años. Eh en Venezuela eh donde yo soy coriundo eh trabajaba eh trabajaba en muchos proyectos eh relacionados con el diseño y la y el la construcción de plantas petroleras, instalaciones petroleras y de todo tipo. Eh en el dos mil dieciocho, diecisiete dieciocho conocí eh fui a Denver Colorado eh y aprendí de esta planta. De hecho en esa reunión tuve el gran placer de conocer a a a Mar en Castaño donde ella y yo desde aquel tiempo hemos estado eh relacionados en muchos aspectos de 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 este en este negocio. Eh meses después yo tuve la eh osadía de renunciar a mi carrera corporativa eh y yo eh pues prácticamente me he dedicado exclusivamente a trabajar con esta planta. Eh más adelante yo podré este eh enseñarle este que que logros se han logrado, se han hecho. Eh pero uno de los aspectos más significativos de esto es de que la misma eh motivación de estar acá entendí de que la educación era parte primordial de eh de este negocio. Por ende me he desarrollado a hacer muchos expos, hacer charlas de todo tipo y bueno es eh me llena el alma y el corazón de poder compartir y verle el brillo a los ojos cuando estoy hablando, el brillo a los ojos de la gente cuando estoy hablando de este tema y de las grandes posibilidades que existe a nivel personal, nivel corporativo y nivel nacional en cada uno de los países donde se han nacional, donde se ha legalizado esta planta. Uno de los mayores eh sueños que 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 me han motivado desde el principio es poder utilizar la tecnología disponible de esta del del cannabis para eh construir casas y no solamente como se construyen las casas como hemos visto en muchas propagandas de de simplemente hacer las paredes de 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 Hemcrit, lo cual es desde el punto de vista tecnológico lo más sencillo que se puede hacer desde el punto de vista de ingeniería es lo más sencillo que se puede hacer. No estoy diciendo que es difícil, pero realmente es algo que que los hippies a través de la de las décadas de durante la prohibición de esta de esta prohibición dictatorial impuesta por los americanos en el mundo este pues se ha salvado esta 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 tecnología y donde en muchos países sea sobre todo en los países que no obedecieron a esta imposición como Francia, como Canadá y China que son los líderes mundiales en esta tecnología pues ellos eh nos han enseñado el camino. Sin embargo eh con mucho estudio y dedicación yo he podido comprender de que también se puede hacer eh lo que se llama en inglés que son eh eh un sustituto de madera pero las cosas que más me llama la atención desde el punto de vista de la ingeniería es la posibilidad de construir baterías son entonces imagínense ustedes construir casas donde se captura la energía solar, se guarda la energía en la en la en la en la batería, la estructura son hecha de estos biocomposide y todas las paredes son construidas con este tipo de de material para darle una eh una pequeña idea de lo que esto significa eh las casas que se hacen en en esta parte del mundo en Perth, Australia donde yo vivo eh eh los dueños de la casa no pagan ni ni calefacción, ni pagan aire acondicionado porque este tipo de casas se se regula, se autorregula en su temperatura y por lo general a todo lo largo del año eh la temperatura está en el borde de los veintidós grados que significa una eterna primavera dentro de la casa. Eh Hemping Gneering eh tiene operaciones en muchos países del mundo donde esta planta ha sido legalizado eh donde eh no he podido eh no he podido actualizar esto por muchas muchas razones pero eh donde ven los puntos rojos son proyectos que nosotros eh participamos directamente y los puntos eh azules son eh eh donde hemos tenido algún tipo de influencia o o servicios de 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 ingeniería para que estas estas estos proyectos avancen. proyectos eh proyectos de proyectos proyectos de de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de de medicine de de medicina, proyectos de 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 eh cosméticos y y bueno y lo principalmente es hacer casas, ¿No? Para que tengamos una pequeña idea de lo que esto significa eh yo quiero hacerle esta pequeña eh gráfico, enseñarles este pequeño gráfico. donde se toma la participación del producto interno bruto de los sectores que conforman la economía en Australia. Si nosotros hacemos una ecuación matemática y trasladamos esto al impacto real que tendría en la economía, estamos hablando de que solamente por el concepto invasivo que tendría esta planta, de sustituir los productos que actualmente se hacen de manera no ética, porque todos los productos, la mayoría de los productos que existen en el mundo ahorita son contaminantes con el ambiente, representaría cerca de medio trillón de dólares en estos tipos de estudios anuales. Este tipo de estudios yo los recomiendo que se hagan en todos los países del mundo y donde yo los he hecho, el número porcentaje significaría prácticamente lo mismo. Eso quiere decir que esta es una extraordinaria oportunidad de negocios, pero sobre todo desde el punto de vista de Hemp Engineering, la compañía que yo represento, he fundado y dirijo, esto es una revolución desde el punto de vista social, tecnológico, económico y político, porque para que esto funcione, porque para que esto funcione, tiene que haber una coerción definitiva para que se puedan llevar de la mano todo este aparataje que podría llegar a poner a cada uno de los países en una situación de independencia total. Yo quiero recalcar de que todos los países donde se está nacionalizando o legalizando el cannabis o el cañamo, esto trae como consecuencia de que la misma idea de que se hace en Australia, en Estados Unidos, en China, o en Colombia, o en Argentina, o en México, es la misma. Eso quiere decir que la recomendación es de que el mercado se satisfaga internamente antes de inclusive comenzar a producir para el exterior. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos los países donde se está legalizando esto están exactamente haciendo lo mismo, están en la misma búsqueda. Y bueno, eso es importante. Antes de seguir adelante, yo también quiero aclarar lo que es la diferencia entre la marihuana y el cañamo. Prácticamente la marihuana es un arbusto donde idealmente se crece en un circuito cerrado como para poder controlar todo tipo de temperaturas, vientos y enfermedades que podrían afectar la producción. Siempre buscando de que la calidad sea el principal parámetro que dirija el negocio. Y reitero, todos los países que se han sido legalizados están en la misma búsqueda. También la otra diferencia que existe entre la marihuana y el cañamo es que si el agricultor está buscando sembrar el cañamo buscando crear medicinas, básicamente lo que está sembrando es marihuana sin THC. Pero es también un mismo arbusto. Pero el cañamo industrial es otra cosa. El cañamo industrial crece como el bambú. Se tiene que sembrar entre 10 y 15 centímetros de distancia entre uno y otro para que de esta manera pueda crecer rápidamente en el tiempo previsto. Este gráfico que ustedes ven acá es típico para todos los proyectos que Hemp Engineering ha estado asesorando a nivel mundial. Hay tres factores, básicamente, o tres sectores. Uno es la agricultura, donde hay que arreglar el suelo, acondicionarlo, hacer entonces, sembrar las semillas, de que crezca y entonces finalmente se hace la cosecha. Esto representa algo muy importante porque existe una simbiosis entre la semilla, el clima y el suelo. Y es por ello de que la formulación del proyecto y la formulación de escoger la semilla es muy importante porque cada clima, cada suelo y las características de las aguas son diferentes. Entonces, la parte científica de esto no puede escapar para poder hacer un proyecto exitoso. Una vez que ya hayamos hecho la cosecha, entonces existen maquinarias que son realmente onerosas, en muchos aspectos son millonarias, para poder procesar la materia prima que nos permita a nosotros hacer el producto final, que es el último sectar, que se llama de manufactura. Dicho eso, lo digo para que tengamos claro de que no es lo mismo sembrar tres hectáreas que sembrar, por ejemplo, China, que está en 150.000 hectáreas por año. Por ende, necesitan unas grandes cantidades de maquinaria y tener claros los productos específicos que van a salir de ellos. Tengo otro ejemplo, como un gran ejemplo de una compañía americana que se llama Henwood, que ellos se dedican a hacer sustitutos de madera también, como un biocomposite, y ellos están sembrando cerca de 20.000 hectáreas, y con maquinaria que son carísimas, y bueno, y es lo que es, pues. Cualquier país que tenga realmente la seriedad de venir a unirse a esta revolución mundial, tiene que existir unas reglas claras entre el gobierno, las universidades y el sector privado. Sin eso es muy, muy difícil que lleguen a prosperar, porque uno no puede, no puede, como decimos en Venezuela, pisarse las mangueras. Precisamente porque muchos países del mundo están precisamente compitiendo para poder sacar los mejores productos, que es realmente lo que va a determinar la competencia en el mercado internacional. Este ciclo es interminable. Lo que a mí me llama más poderosamente la atención de este negocio es de que una vez que ya tengamos, digamos, controlado lo que se quiere y afinado los procesos industriales, esto es un sistema sustentable que no termina nunca. Es sembrar, procesar y manufacturar los proyectos. Esto es un negocio agroindustrial que, acompañado con otros rublos, se hace ciertamente infinito, sobre todo desde el punto de vista de las casas, que no hay que ser minería, realmente no hay que ser minería más. Bueno, hay que ser un poco de minería, pero no tanto como tan intensiva como existe en estos momentos. Hemp Engineering se dedica a ayudar a los clientes a que este ciclo sea fructífero y con ganancias económicas. Y nosotros nos concentramos en la parte interna para poder implementar todo lo que tiene que ver con la gerencia de proyectos. Dicho eso, nosotros creamos nuestros proyectos y asesoramos a nuestros proyectos desde el punto de vista, no solamente de lo que se tiene que hacer, sino cuándo se tiene que hacer. Porque de nada valdría la pena de que, digamos, por ejemplo, que en este caso, agricultores colombianos que se acercan y crean una corporativa, una cooperación entre todos ellos, y entonces ellos vengan y reúnan, digamos, 5 millones de dólares, y entonces vengan la fecha de sembrar y cosechar, y no tengamos los equipos a la mano. Entonces, prácticamente se pierde la cosecha. Ojo, que tú hayas comprado todos los equipos y no hayamos hecho los estudios necesarios para poder maximizar la eficiencia de las cosechas. Entonces, tener equipos parados y entonces también estamos perdiendo dinero. Entonces, todo esto tiene que estar muy bien sincronizado y muy bien orquestado para que podamos tener el éxito necesario para que lo que estemos apuntando sea lo que queremos. Esta pequeña gráfica fue diseñada por uno de mis socios, él se llama Carl Martell, él es el gerente general de esta compañía que se llama ABRY. Como verán, tenemos cuatro aspectos de la planta, eso yo no tengo que enseñarles aquí, ustedes saben tanto de eso como yo, pero esta presentación está concentrada en lo que se llama en inglés el stock, que es el tallo. Del tallo nosotros sacamos una cantidad de productos, que son los que nos concentramos en la parte de vista de ingeniería y del punto de vista tecnológico para lograr esto como queremos. Por ejemplo, esta presentación, como dije, tiene varios aspectos, pero uno del que yo estoy más conectado es con la construcción de casas. Primero, porque como le digo, soy ingeniero. Y segundo, porque la necesidad de hacer casas a nivel mundial es no solamente importante, sino que ha llegado a aspectos de urgencia de derechos humanos. Construir casas con gem es sencillo. Una vez que ya la cosecha se haya hecho, se hace el proceso de separación de la corteza interna y de la corteza externa de la planta. se logra una parte que en español lo llaman camasilla. En inglés se llama hemp, hurt, or chief en francés. Tú agarras este hemp, hurt, lo mezclas con cal y agua, y dependiendo, claro, de muchos aspectos donde hay ciertos elementos de cómo mezclarlo y la cantidad precisa en grandes cantidades. Una cosa es hacer un bloque, otra cosa es hacer sin casas. Entonces, nos permite lograr el mejor material de construcción del mundo. Este material es de un alto contenido de insolación. Como les dije antes, una vez hecha una casa, no necesita aire acondicionado ni necesita tampoco calefacción. Es resistente al fuego, resistente a los insectos. Hay casas que tienen, por ejemplo, en Japón, más de 300 años. Pero lo más importante de todo es cómo funciona la casa desde el punto de vista de salud que cuando lo compara con los ladrillos o con el concreto, estas casas respiran. El aire fluye a través de las paredes al mismo tiempo, manteniendo esta característica que les he estado yo comentando. Y la preparación es muy simple. Pues existe un mezclador especializado para el HEMCREP. Allí se hace, esto es una muestra pequeña, pero aquí se hace la mezcla y, bueno, como verán, sirve para el piso, elevado. Ahorita no existe mucha tecnología para ponerla directamente sobre el suelo porque es orgánico, ¿no? A menos que se ponga un plástico. Pero eso ya cada proyecto es diferente. Pero se utiliza para el techo, se lo utiliza para las paredes. Este método de construcción que están viendo ustedes acá es lo que yo en lo personal llamo el método hippie porque es el único método que se ha mantenido a través del tiempo de la prohibición, como les indiqué antes, que impusieron los americanos en el mundo, donde nos hicieron creer a todos de que el cáñamo y la marihuana era mala cuando hoy todos sabemos que todo lo contrario. Este método de construcción es igual al de la tierra pisada que existe en nuestro país latinoamericano y que es muy sencillo de enseñar, de hacer. Tiene su pequeña técnica, pero no es una cuestión de vida o muerte. Realmente, si llegáramos nosotros a Hemping Engineering a poderlos ayudar allá en Colombia o en cualquier otro país latinoamericano, sería una cuestión de hacer unos pequeños talleres de aprendizaje. Esta metodología es lo que llama en inglés de Spray, que es el que más yo aconsejo, porque una casa de 100 metros cuadrados, una vez que la estructura está instalada, simplemente tarda cerca de 8 horas de poder vaciar todo o colocar todo el Hemping Creek y terminar la casa. Estamos hablando del techo y las paredes. Una máquina de este tipo está en el orden de los 120 mil dólares y enseñar a un técnico o a una persona que se dedique a hacer el Spray sobre este tipo de estructura. Bueno, una vez que se aprende, es algo que podríamos acelerar la construcción de casas a nivel mundial. Uno de los métodos también que existe es de paneles. A mí no me gusta mucho este método, porque una vez que ya tú tienes los paneles, si necesitas tumbar una pared, entonces afecta toda la estructura integral de las casas. Pero tú sabes, cada quien tiene su gusto, cada quien tiene su manera de construir y yo no soy quien para decirle a quién qué es lo que se tiene o debe de hacer. Hemping Engineering tiene la intención de poder tomar todas estas ideas y construir lo que llaman en inglés ecovillages, que son villas ecológicas de cualquier tipo, de cualquier tamaño y que permita que podamos hacer el uso integral de estas tecnologías. La idea es mezclar el uso del Hemcry, del Biocompusite y las baterías con alta tecnología y poder así también, como he dicho antes, ir de la mano con otros sectores económicos de la vida productiva de cada país. Finalmente, la idea sería a largo alcance de que podamos usar robots para poder construir este tipo de casas aceleradamente. Hay gente que está apostando a las impresiones de 3D. Yo también me gusta mucho eso, pero también hay que tener un poco más de capital importante porque todavía esto está en investigación. Estas son algunas de las ideas que nosotros estamos manejando, como son casas dom homes o casas de burbuja, que de mi impresión es la respuesta para la era post-COVID. Estas son pequeñas casas o casas tiny homes, lo que se llaman. Cada una de estas casas tiene los nombres de mis seis hijas. Y también, bueno, aquí hay soluciones que son especiales para la gente que necesita tener respuestas específicas. ¿Ok? La idea es de construir este tipo de villas y minimizar el impacto del carbono, que es muy importante. Lo que realmente queremos apostar, como hay un colega mío en Tailandia que ya tenemos el paso avanzado, en poder construir una ciudad, una ciudad donde todas las estructuras sean básicamente hechas de cañamos. Claro, existe un estudio financiero y sociológico detrás de todo eso, que cómo viviría esta casa. Esto y, bueno, yo podría compartir más adelante ideas de que en Colombia, países como Venezuela, México, Brasil, Argentina, podría simplemente recrear todo un nuevo landscape. Pero, ¿cómo construimos nosotros este sueño? Bueno, primero, lo que hicimos fue con un colega, un dueño de una finca en Uruguay, le construimos un reactor para poder hacer el biochart. El biochart es el residuo que sale del proceso de calentar o pulverizar los tallos del cáñamo a alta temperatura con muy poco oxígeno. Esto nos trae este tipo que no es carbón, carbón es diferente, este biochart, que sirve para muchas cosas, sobre todo para alimentar los suelos y incrementar todo lo que tenga que ver con mayor rendimiento. Pero este tipo de biochart también hemos descubierto que tiene conductividad eléctrica. Esta conductividad eléctrica la descubrió nuestro socio Karl Martel, el canadiense, y como ven en la parte de arriba de la foto, inventó un bloque donde se ve claramente que un iPad está siendo cargado. Este nos trajo como una segunda fase aquí a producir un segundo prototipo. Por cierto, el que me ayudó con esto es un ingeniero colombiano aquí en la ciudad donde yo vivo, en Perth, Australia. Y finalmente, bueno, este es otro segundo prototipo que tuve que hacerlo yo en una urgencia para podérselo presentar al gobierno de Sudán y también otras empresas, por supuesto, para poder ver los beneficios que significa tener esto a la mano. Ahora bien, el primer carro del mundo fue construido con Jempa. Y la gasolina que se utilizó para este carro fue hecha con Jempa. Toda la parte interna fue hecha con Jempa. Y para que no haya dudas de la tecnología que se inventó en los años 40, de los 1940, fue el mismísimo Henry Ford que lo construyó. No es parte de la presentación conversar por qué llegamos al punto de que los americanos declararon esta planta como enemigo público número uno, utilizando 10.000 artimañas, pero lo que sí puedo decirle de que ese punto histórico en la humanidad trajo como consecuencia de que todas las industrias que existen actualmente produciendo a grandes masas son precisamente las que nos tiene contaminado y al borde de la destrucción del planeta. Y la única solución que realmente existe es poder sustituir todos esos productos por productos de cañame. Entonces, como podrán ver, esto es una carrera a largo plazo. No es fácil. Tenemos los gobiernos que no quieren ayudar porque existe, bueno, la pretensión de que cualquier cosa que se haga en favor de la planta es ir en contra en contra del autoritarismo de los americanos en ese sentido, pero al mismo tiempo podemos entender de que los americanos están cambiando su ley para poder poner esto a funcionar. Entonces, estamos en un momento histórico, sobre todo en la parte de América Latina y de África, los países del tercer mundo, donde si no lo hacemos, nos quedamos atrás y vamos a terminar en el mismo ciclo donde los países del primer mundo van a ser los dueños de la tecnología y nos van a utilizar como obra barata para, y al final, vendernos todo lo que ellos están haciendo cuando nosotros mismos lo podemos hacer. Es algo que yo quiero que todos lo pensemos. El GenFuel, por cierto, esto fue una de las cosas que nuestra amiga colombiana Karen Castaño la conocí cuando la conocí en Denver, Colorado, ella ha estado promoviendo este tipo de tecnología. Finalmente, yo hice una alianza con una empresa en la India el año pasado cuando yo estuve ya cerca de tres meses buscando que pudiéramos tener alianzas prósperas a largo plazo para poder sembrar y producir biodiesel para donde se necesite. Hay países en el mundo que no tienen petróleo, donde tienen unas grandes extensiones de terreno donde simplemente abrazar esta tecnología les permitiría tener una independencia energética, incluyendo Colombia, incluyendo Colombia y la misma Venezuela. Esto nos trae a este segundo punto del BioComposite. El BioComposite es una franquicia que Hemping Engineering está promoviendo con tecnología propia y de una empresa hermana también de la India donde nosotros estamos produciendo este tipo de materiales de construcción que principalmente se está utilizando para en el piso para hacer cabinetes de madera para hacer decking estamos un poquito lejos de poderlo utilizar desde el punto de vista estructural por las leyes de cada país sobre todo aquí en Australia es casi imposible poder introducir este material desde el punto de vista estructural pero para todo lo demás es posible porque ha sido comprobado y reprobado aquí ven un compañero amigo ingeniero naval que ha estado trabajando durante 35 años en barcos navales de todo tipo barcos navales eso parejo bruto hablando así pero como ven esto es un kayak que se hizo completamente de hemp también de plástico de hemp esta también es una de las ideas de que hemp engineering está manejando con un poder financiero un poco más amplio podríamos nosotros llegar a a a sustituir todo el plástico que se utiliza para las tarjetas de crédito o para la o para ingresarlo a los a los a los a los a los edificios esto es un proyecto que tenemos en la mano que queremos seguir promoviendo y bueno como les dije también el mismo plástico se puede utilizar para estructuras de 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 todo tipo y para hacer muebles que es algo una de las mejores soluciones que existe para sustituir en la madera pues eso es la idea también se puede hacer papel es un algo exclusivo el papel este esta compañía también una compañía hermana en en la india donde yo tengo muchos negocios hechos también se hace ropa toda la ropa que ven acá el servidor las ha diseñado y las ha fabricado y las estoy vendiendo incluyendo un lequilique venezolano y y una guayabera toda hecha de jem todas las camisas que ven allí es una mezcla de cañamo con bambú y el zapato que ven aquí también es un de un hermano cubano que vive en Argentina y que estamos empezando a comercializarlo a nivel mundial los beanies que son que ven también allí son beanies hechos de jem con 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 lana lo cual también da desde el punto de vista de sustentabilidad es lo mejor yo no estoy muy en pro de de mezclar el cañamo con con el algodón porque el algodón representa la esclavitud de los negros y de los latinos durante la época de la de la época colonial y bueno hay que buscar este nuestro propio nuestro propio camino este también tengo que decir que estas se hacen vodka se hacen gin se hacen cerveza se hacen ron no estoy muy de acuerdo con eso pero yo le prometí a mis amigos australianos de que esto iba a ser parte de la presentación y finalmente para completar uno de los uno de los sueños aquí nuestro en australia porque esto ya se está haciendo en los estados unidos se está haciendo en alemania es poder construir un carro que se ha también hecho de de ejemplo y ya estamos en camino no puedo mostrarle por lo que estamos haciendo por si no la inspiración de ella por por cuestiones de intelectual de la propiedad intelectual pero definitivamente para allá nos estamos dirigiendo ¿cómo nos pueden contactar? bueno aquí tengo yo mi correo electrónico nuestra página web es himpinkineering.net acabo de cambiar el .com.au porque no nos permite ampliar nuestra y sincerarnos con todo lo que estamos haciendo nosotros recibimos mucha gente que son activistas que nos dan también apoyo para poder trabajar en esto en este punto ya estamos simplemente buscando que la gente nos nos contrate más y que invierta nuestros proyectos abajo también está el whatsapp donde yo puedo ser contactado reitero mi nombre es Ramón Granados y muchas gracias América Latina muchas gracias Colombia y estamos a sus órdenes para cualquier tipo de iniciativa que esté en este sentido a mí me llaman este Mr. Hemp y por todas las conexiones de y la amplitud de lo que he estado haciendo en estos últimos años muchas gracias cambie fuera y Dios los bendiga